¡Suscríbete al canal! ¡No olvides! Miércoles de miel. ¿Está bien? Ya. Y nos vamos a ir a dar un paseo. ¿Quién quiere ir a pasear conmigo? ¿Quién quiere pasear conmigo? Yo. Solamente me voy a ir con Joaquín, con Elías también. ¿Quién quiere ir a pasear conmigo? Yo, 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 yo. Joaquín, Luciana, Mario, ok. Todos nos vamos a ir a pasear. Entonces tienen que estar muy atentos a la pantalla. Vaya, nos vamos a ir a pasear por la casa. ¿Está bien? Nos vamos a ir a pasear por la casa. Atentos. Ahora sí, vamos a pedirle a los papitos que desactiven los audios para poderlos escuchar. Nos vamos a ir a pasear por la casa. Te voy a llevar de paseo. Atentos. No te vayas. Todos en filita. ¿Están listos? ¿Están listos para irnos de paseo? Sí. Muy bien. Ya. Nos vamos a mi casa. Mira. Ahí está la casa. Mira. La casa tiene muchos hábitats, muchos espacios. Tiene espacios diferentes donde hacemos diferentes cosas en cada lugar. Por ejemplo, vamos, vamos. Vamos a entrar a la casa. Vamos. Por ejemplo. ¡Uy! ¿A dónde hemos entrado? En la casa. ¿Pero qué parte de la casa es? La cocina. ¿Y en la cocina qué hago? ¿Me baño? ¡Burguesa! ¡Burguesa! ¿Qué hago en la cocina? Cocina. Cocina, ¿verdad? Preparamos los alimentos. Muy bien. Preparamos los alimentos. Ahí está la cocina. ¿Los niños pueden estar en la cocina? ¡No! ¡No! No pueden estar en la cocina. ¿Qué pasa si los niños entran a la cocina? ¿Qué puede suceder? ¡Me puedo quemar! ¡Me puedo quemar! Es verdad. Como la tarea que hemos hecho, ¿verdad? Se pueden quemar las manos. Muy bien. Entonces, ya no hay que estar en la cocina. Vámonos a otro lugar. Vámonos, vámonos. Acompáñame. Vámonos. A ver. Ahora nos vamos a la... ¡Ah! ¿Dónde hemos entrado? Al cuarto. Al cuarto. Mira. Mi cuarto está desordenado. Se me cayeron las cosas al piso. Mira, mi tijera se cayó al piso. Mi mochila también. ¿Ves? ¿Y qué cosa hago en el dormitorio? ¿Cocino? Duermo. ¡La cama! ¡Duerme! No. ¿Qué? Duermo, ¿verdad? Porque en los dormitorios están las camas y las camas sirven para dormir. ¿Podré saltar en la cama? ¡No! No, no, no. Si no me puedo caer y me puedo golpear. La cama es para dormir, no es para saltar. Muy bien. Después me ayudan a arreglar mi cuarto ya. Ya me quedan con montas de amputado y con semillas de gado y cuarto. ¿Ya ves? Con mucho cuidadito, Lucianita. Ya después me ayudan a arreglar mi cuarto. Entonces nos vamos a otro lugar. A ver. Ahora nos toca irnos a... A ver, a ver, a ver. ¿Ah? A la sala. A la sala. A la sala. ¿Y qué cosa hago en la sala? Para la sala. Para la sala. Televisión. Veo televisión, ¿verdad? ¿Ves ahí que está el televisor? Ahí está el televisor en mi sala. Mi sala tiene una pequeña chimenea para el invierno, ¿ves? Juego, soy papá, soy mamá. Claro, también podemos jugar un jueguito de mesa, podemos hacer. O podemos saltar en los sillones. No. No, no, no. Mira, me caigo, me puedo golpear con la mesa y me lastimo. ¿Puedo yo enchufar el televisor? No. No, ¿verdad? No puedo enchufar. Me puedo quemar mis dedos. Es verdad. Explica que te pasa corriente. A mí, mi tema, de patas, soy este a mí. Claro, me puede pasar corriente. Eso lo tiene que hacer un adulto. Le tenemos que pedir ayuda a un adulto. Muy bien. Está bien. ¿Puedo contestar el teléfono yo? Yo no. No, ¿verdad? Si escucho el teléfono, llamo a papá o a mamá para que ellos contesten. Nosotros no podemos contestar el teléfono. ¿Puedo abrir la puerta de mi casa? Si tocan la puerta, ¿yo abro la puerta? No. No, ¿verdad? Nosotros no podemos abrir la puerta. Muy bien, chicos. Y por último, a ver, ¿qué lugar faltará en mi casa? A ver, a ver, a ver. Mira. Al baño. Baño. Al baño. Aquí en el baño, ¿qué cosas hacemos? Al baño. ¿Qué cosas hacemos en el baño? Podemos bañarse. Claro, también nos bañamos, ¿verdad? También, claro, también mixionamos, es verdad, es cierto, muy bien. Y también nos bañamos. Mira. Bañamos los dientes. También nos lavamos los dientes. Mira, acá está el cepillo. ¿Ves? Haciendo cepillos. Claro, haciendo cepillos. ¿Y en el baño podemos jugar? No. No. De repente, el piso está mojado y me resbalo y me puedo lastimar, ¿verdad? El baño es... Me voy a bañar. Es peligroso. O a lavarme los dientes. O a mixionar. Muy bien, chicos. Ya vimos toda nuestra casa. ¿Te gustó mi casa? Sí. ¿Te gustó mi casa? Ay, qué bueno que te gustó mi casa. Excelente. Qué, Marisita, no te escucho. Dime, Maris. ¿Y dónde vamos ahora? Ay, ahora nos vamos a trabajar. Muy bien. Ahora yo te pregunto. Mira, tú tendrás esta hojita de aquí. A ver, déjame ver. Tú tendrás esta hojita de aquí por ahí cerca. Cerca en tu mano. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver. ¿Tendrás esta hojita de acá? ¿Tú la ves? ¿Qué página es? Esta es la página. Mami, esta es igual. Mira, en esta hojita tengo las partes donde yo he visitado en mi casa. Tengo la habitación donde se duerme, el baño, tengo la sala, tengo la cocina. ¿Las viste? ¿Sí? ¿Sí? ¿Las viste? Muy bien. Ahora te pregunto. ¿Tú trajiste tiritas de papel? ¿Has traído tiritas de papel? Sí, ¿sí en qué página está? Esa es la página 41 del libro rojo. Habilidades comunicativas. A ver, ¿tienes tus tiritas de papel? ¿Qué página distinta? Sí, las tienes. 41. 4, 1, ajá. Muy bien, excelente. Muy bien, chicos. La 41, ¿dónde están las partes de mi casa? Pues donde te he llevado a pasear hoy día. ¿Tú en tu casa tienes un baño o no tienes baño en tu casa? Sí. Sí, tienes un baño. ¿Tienes un dormitorio donde duermes? Sí. Muy bien. ¿Tienes una cocina? Sí. Muy bien. ¿Tienes una sala? Sí. Muy bien. ¿En qué lugar te gusta estar? A ver, vamos a preguntarles. A ver, ¿en qué lugar le gusta estar a Elías? Elías, ¿en qué lugar de tu casa te gusta estar? Me gusta estar... ¿En la cocina? ¿En la sala? En la sala. En la sala, muy bien. ¿A ti, Marianita, en qué lugar te gusta estar? Marienita, ¿en qué lugar de tu casa te gusta estar? En la sala para allá. En la sala para allá. Ah, muy bien. ¿Y a Sebas? Sebas, ¿en qué lugar te gusta estar en tu casa? ¿En qué lugar te gusta estar, Sebas? En la sala. ¿También te gusta estar en la sala, Sebas? En la sala. En la sala. En la sala también. Muy bien. ¿A ti también, Joaquín, ¿te gusta en la sala? Sí. ¿Sí? ¿A ti, Lucianita, en qué lugar te gusta estar de tu casa? En la sala. También. ¡Guau! Madi, ¿a ti? Madi, ¿en qué lugar te gusta estar de tu casa? ¿En dónde? En la sala. En la sala también. Ok, chicos, muy bien. Como todos se han puesto de acuerdo, entonces, vamos a cortar los papelitos. Los papelitos. Y lo vamos a pegar. ¿Sabes dónde los vamos a pegar, esos papelitos que hemos cortado? Los vamos a pegar aquí, alrededor de la sala. Mira. Acá. Ahí vamos a pegar los papelitos. Porque a ti te gusta estar ahí en la sala. Si te gusta otro lugar, lo pegas alrededor de la figura. ¿Sí? Vamos a escoger un solo lugar. A ver, ¿cuál es el lugar que más te gusta? Y lo pegas alrededor de la figura. Acuérdate, con dos deditos. Dos deditos. Y vamos a pegar los papelitos alrededor de la figura. Dicen pedacitos, ¿verdad? O largos. No. Lo que les salga. Al cortarlo, lo que les salga. Si es cuadraditos grandes, si son tiras largas, no importa. Lo que les salga al cortarlo. Eso es lo que han cortado ellos. Eso lo pegan alrededor de la figura del lugar donde les gusta estar. Pueden ser tiritas cortitas, largas, cuadraditos. Con dos deditos, Joaquín. Dos deditos. Muy bien, Lucianita. Muy bien, Maddy. ¿Tú, Elías, ya estás cortando tus papelitos? Muy bien, Marianito. Con tus deditos, Marianito. Con tus deditos. Con tus dedos. Con tus dedos. Así. Así, mira. Ajá. Así como papá, ¿ves? Así. Muy bien. Muy bien. Vamos a cortar así. Y después lo pegamos. Vamos, Maddy. A ver, Sebas. Muy bien, Marianito. Qué lindo trabaja. Ya terminaste. Ya terminaste. Ay, qué bonito, Elías. Muy bien, ya está. Excelente. Muy bien, Elías. A Elías le gusta estar en la sala. Excelente. Muy bien. Elías, vamos a esperar a los demás amiguitos, ¿ya? Que terminen un ratito. También a Sammy. También a Sammy. A Sammy. Vamos a orar por Sammy también. También a Sammy. Ya. Vamos a orar por Sammy. Sí, ahora también por cada Sammy. Sí, por Sammy y por David también. Por Nico. Nico también. Por Nico también. Bien, Marianito. Ay, Marisita. Ahí está, Marisita. Muy bien. Ya. Vamos, Joaquín. Pega los pedacitos de papel que ya has cortado. Tú también, Sebas. Muy bien, Sebas. Muy bien, Sebas. Ya, mis. Ya, mis. Muy bien, Marianito. También le gusta estar en la sala. Muy bien. ¿Qué? Es él. Es él, es él. No, voy a... Es ahí, déjalo. Mira, a mí. A ver. Cógelo, Lucianita. A ver, Lucianita. Muy bien, muy bien. Le ganamos el día a Samaria. No. ¿Y él le ganamos? Y yo, 10 días ganamos. Muy bien, Marianita ya trabajó. Muy bien, Lucianita. Muy bien, chicos. Falta solamente un poquito de Joaquín y de Maddy. ¿Maddy? Sí, de Maddy. Maddy, ya está terminando también, Maddy. Sí, está llegando también. Ah, muy bien. Falta Nicolás. Falta Nicolás. Falta Nicolás, sí. Falta Nico. Muy bien, chicos. Ahora sí. Ya está. Ya terminó Maddy también. Joaquín, ¿terminaste? Sí. Muy bien. Ahora tú me vas a ayudar. ¿Terminaste, Joaquín? Sí. Muy bien, Maddy. Ya terminó, Maddy. Excelente. Sí, sí. Excelente, muy bien. Ahora me vas a acompañar a mi sala. Y tú vas a ver bien lo que hay ahí. Me vas a ayudar. ¿Está bien? Tienes que ver. A ver. Tienes que ver. Mira, he comprado unas sillas. Pero creo que me han dado unas sillas diferentes. Tú me vas a ayudar a buscarlas. A ver. A ver, mira. Mira, me fui a la tienda y me compré estas sillas. Mira, primero me compré unas sillas rojas. ¿Las viste las sillas rojas? Sí. Acá están las sillas rojas. Ay. A ver. Vamos a retroceder. Me compré unas sillas rojas, pero las sillas me las dieron diferentes. A ver. Tú me vas a decir cuáles son diferentes. A ver. Necesito que desactiven sus audios, los papitos, por favor. Estas son iguales. Muy bien. Tengo mis sillas rojas. Todas son rojas. ¿Pero todos tendrán la misma forma? No. No. Estas. No. ¿Todas son iguales? No. No son iguales. Por ejemplo. Este, este. ¿Estas son iguales? ¿Estas dos? Sí. Sí. No. ¿Estas dos son iguales? No. No, ¿verdad? Son diferentes. ¿Cuál es diferente? ¿La que tiene patitas claras o la que tiene patitas oscuras? ¿Cuál es la diferente? ¿Cuál es diferente? La de las patitas oscuras. Muy bien. Entonces, con tu plumón vas a agarrar y la vas a encerrar a la que tiene, a la que es diferente. ¿Cuál es diferente? ¿Cuál es diferente? Está bien. No, no, no. A ver. No. Sustra. Vamos a encerrar a la astilla que es diferente. Tengo un círculo. A ver, ¿y me muestras? Esa que hay. Con los grandes. Sí, termina. Esto sí. Acá con tu pieza. Perdón, perdón. Muy bien, Seba. Muy bien, Joaquín. Enseñale a la misa. Esa que hay. Ya, lo rompo mejor los pies para que le enseñe. A ver, Marianito, ¿cómo lo has hecho? A ver, Madi. ¿Lo marcaste? Muy bien, Elías. Muy bien, Marianito. Ahora, ¿qué te vas a ayudar a buscar? ¿Cuál de las bancas es diferente? Muy bien, Marianito. ¿Cuál es diferente? ¿Cuál de las bancas es diferente? No, ¿cuál es diferente? Esta. ¿Por qué? ¿Qué vas a ganar? Porque tiene unas patitas. Fíjate cuál de las bancas es diferente y la encierras. Mira, tengo tres bancas. Tengo tres bancas por aquí y una es diferente. ¿Cuál de estas bancas es diferente? La voy a encerrar en un círculo y me muestras tu hoja. A ver. ¿Cuál es? Muy bien, Elías. Muy bien, Joaquín. Muy bien, Sebas. Excelente, Sebas. Madi, ¿cuál de las bancas hay en el cerrase, no, Madi? ¿Cuál es? Muy bien, Lucianita. Marianita. ¡Uy, Marianito! Ya está. Urratito se ha ido del baño, Urratito. Ah, ok. Ok, ok. Marianito se fue al baño, ¿ves? ¿Qué es necesario que es el baño? En una casa. Muy bien, muy bien, Madi. Excelente. Ahí está. Muy bien. Muy bien, chicos. Vamos a regresar a mi casa, ¿les parece? Regresamos a mi casa un ratito. Quiero que me acompañen a la cocina. A ver. Vamos a regresar a mi casa. Mira. No van a agarrar las ollas. Solamente vamos a mirar. A ver. Vamos a ir. Uy, al baño no. Vamos a ir a la cocina de mi casa. Y vamos a mirar. ¿Qué cosas hay en esta cocina? Mira. ¿Qué hay en mi cocina? Podemos encontrar, como ustedes me dijeron, una cocina. También encontramos, mira, ollas. Mira en la mesa. Hay un cuchillo. Hay tazas. Hay cucharas. Hay un cucharoncito. Mira, acá en la mesa. Para servir de la cocina. Hay una taza. Para hacer hamburguesa. Para hacer hamburguesa. Muy bien. ¿Habrá una tijera en la cocina? No. No hay tijeras, ¿verdad? Muy bien. ¿Habrá una almohada en la cocina? No. No. No, ¿verdad? No hay almohada. Muy bien. No. Mira, también hay frutas. Qué rico. Frutas. Sobre la refrigeradora encontramos muchas frutas. Mmm, qué rico. Sí. ¿Ves? También hay un microondas. Mira, para hacer la pizza. Acá. También es el microondas, ¿ves? Tu casa. Que pongas tu pizza. Muy bien, chicos. A ver, te pregunto. Para comer. Para comer, claro que sí. Tendrás esta página de aquí. A ver, a ver si tú la tienes. Si tú la tienes, me la enseñas. A ver. Vamos a ver. ¿Tendrás esta página de acá? A ver. ¿La tienes? Sí. Muy bien. A ver, dime tú. Sí. ¿Qué figura ves aquí al medio? Acá al medio. ¿Qué figura ves? A ver, Marisita. ¿Qué? ¿Qué será? La cocina. ¿Ves? A esa. Muy bien, Joaquín. La cocina. ¿Dónde hemos estado ahorita en mi casa? Y habían muchas cositas que es de la cocina, ¿verdad? Muy bien. ¿Tú tienes tus stickers? La reza. Marisita, ¿tienes tus stickers? A ver, Lucianita, Joaquín. ¿Tienes tus stickers? Muy bien. Sí, él a mí. Ahí está. Muy bien. A ver. Ahí está. Muy bien. Vamos a trabajar juntos. Antes que se nos acabe el tiempo. Por ejemplo. Esto de aquí se llama colador. Esto estará en la cocina. Esto estará en la cocina. Sí, muy bien. Entonces, vamos a sacar el sticker y lo vamos a poner en un círculo. Ahí. Muy bien. Muy bien. ¿Qué ayuda? Eso. Muy bien. Colador. Colador. Muy bien. ¿Aca? Acá. Colador. Muy bien. La tijera. No. Muy bien. No. Escuché. Seguimos. ¿La tijera estará en la cocina? No. No. Entonces, no. Lo sacamos. No lo sacamos. A ver. El rodillo. El rodillo estará en la cocina. Sí. 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 Esto me sirve para hacer la torta que ustedes quieran hacer. ¿Ves el pastel? La rica. Muy bien. Sacamos el rodillo y lo ponemos en otro circulito. Uy. En tu cara no. En el circulito. En tu mano no. En la hoja. ¿En la cocina? Sí. Ya está. Muy bien. A ver. Te pregunto. ¿Esta cucharita de madera está en la cocina o en el baño? Sí. ¿Dónde está esta cucharita? En la cocina. En la cocina. En la cocina. Para mover la cocina. Muy bien. Cubierto. Cubierto. Muy bien. Joaquín ya terminó. Mira. ¿Y estos de aquí los cubiertos dónde estarán? ¿En la cocina o en el dormitorio? En la cocina. En la cocina. ¿Y para qué los uso? ¿Para qué uso los cubiertos? ¿Para arrastrarme en mi cabeza? No. Para comer. Para comer. Para comer. Muy bien. Y el último. Mira. ¿Tú conoces ese? Sí. ¿Qué cosa es? Es como una cocina. Ese se llama rallador. Muy bien. Excelente. Para rallar las verduras. Para rallar las verduras. Las verduras. Claro que sí. Muy bien. Muy bien, chicos. Hemos terminado. Y ya nos dimos un paseo por mi casa. Otro día los llevo a otro lugar. ¿Ya? Ya. 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 Ahora sí, chicos. ¿Nos encontramos en un ratito más? ¿Sí? Nos encontramos en un ratito más. ¿Ya? Me voy a hacer una hamburguesa. ¿Vamos a hacer una hamburguesa? Uy, el día no creo, amigos. Otro día hacemos una hamburguesa. ¿Y el día? Chao. ¡Ven a likes! Chao. 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 Chao, chicos. Nos vemos en un ratito. No puedo. Puedo hacer un pincel. Chao. Chao, Seba. Chao. Chao. Chao, Marianito. Chao, Mari. Nos vemos en un ratito. Vamos a ver todos los materiales. Y a mí, a mí. Qué linda te quedó. Muy bien. ¡Gracias!